¿Qué balanza haces del campeonato de Galicia de 5 años? Bueno, pues bien, las pruebas había que hacerlas, un poco no había mucha altura, pero sí eran algo trazado un poco complicado, pero bueno, fueron saliendo las cosas. Fuiste segundo con Kenzo, con el que había sido segundo el año pasado, y también con él ganaste el criterium de Ancades. ¿Dónde lo descubriste y qué destacarías de él? Pues Kendal me ha parecido un poco de rebote, porque me avisó Fernando Beceiro, que le estoy muy agradecido, porque no solo Kendal, también me avisó de Lezo, me lo pasó, y bueno, lo cogí con tres años y me puse con él a trabajar. ¿Cómo se presenta mañana la final de adultos con Lezo? Bueno, pues intentar salir y montar lo mejor posible y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué destacas de Lezo? Pues Lezo tiene mucha rabia adentro y bueno, es un caballo que me costó, lo cogí con problemas, tiene ocho años, y bueno, la verdad que es el cuarto concurso que le hago así un poco grande, y el caballo está cogiendo mucho oficio. ¿Crees que tiene más techo? Creo que sí, creo que sí, me gustaría llevarlo a 40, que nunca he corrido una prueba de 40 y me encantaría, la verdad.